Música Bueno, buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Tucupita, estado del Tamacuro Haciendo una actividad emanada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Nuestra gobernadora, la doctora Lice Ternández, la alcaldesa del municipio de Tucupita Y direccionado por el Centro de la Calidad Educativa Que lideriza a nuestra profesora Mañister Flor Vida Laya Como autoridad única del estado en materia educativa Nos encontramos en la Plaza Miranda del estado para hacer la siembra de un árbol por estudiantes Instituciones que nos acompañan, la gente de ecosocialismo municipal El CONARE y el Ministerio de Ambiente Pues estamos aquí prestos para servir al pueblo, a la colectividad del Tamac Especialmente a nuestros alumnos del sexto periodo del ciclo combinado nocturno Tucupita En esta oportunidad, yo como director de la institución Estamos prestos a dar estos lineamientos que se cumplan Para así fortalecer la educación dentro de nuestro estado y dentro de nuestra patria también También es importante resaltar porque nos acompañan todo el personal docente, administrativo y obrero Del ciclo combinado nocturno Y bueno, aquí estamos Por la calidad educativa, por un buen futuro Y bueno, felicitar a todos los presentes Se está iniciando esta actividad recientemente hoy ¿Se piensa abarcar en todo el municipio de Tucupita? Nosotros, es un lineamiento por institución que se está llevando a cabo Y hoy pues le tocó al ciclo combinado nocturno Tucupita En este espacio ya designado por la Municipalidad del Estado Para la siembra de estos árboles ¿Aproximadamente cuántos árboles van a ser plantados en este lugar? Aproximadamente 45 árboles ¿Ca estudiante va a hacer su propia siembra? Sí, los estudiantes y el personal que me acompaña ¡Gracias! ¡Gracias!